Y hoy hablamos con el Intendente de la Ciudad sobre este tema. Entre otras cosas, hizo una proyección sobre el impacto que el pase sanitario podría tener en los principales actos de la fiesta de la Vendimia. Escuchamos al Intendente de Capital. Es algo que analizamos en la reunión con el Gobernador y los Intendentes. Todos coincidimos en que es una normativa poco clara. Obviamente la responsabilidad en definitiva cae en los gobiernos provinciales y principalmente en los gobiernos municipales por el tipo de actividades alcanzadas con este pase sanitario. Pero nosotros pusimos en valor fundamentalmente la necesidad de avanzar con la campaña de vacunación, ser más intensivos con la vacunación, que el mensaje llegue a aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación, que lo hagan. Es la forma de cuidar la salud, pero también de cuidar la economía, cuidar las libertades individuales, cuidar la educación. Pero se habría que aplicarlo, por ejemplo, en algunos lugares. ¿Usted lo aplicaría? Nosotros hemos analizado las situaciones en la ciudad de Mendoza. Bueno, se habla de locales bailables. Obviamente esos controles son factibles de hacer. De hecho, realizamos controles de manera cotidiana en todos esos tipos de locales donde hay concurrencia de una gran cantidad de personas. Lo más complicado, y todos coincidimos también, es el control en esas actividades que se realizan en espacios abiertos. De más de mil personas, fundamentalmente, y lo comentaba recién con sus colegas, en meses donde vamos a tener una gran cantidad de festivales que son masivos en distintos departamentos de Mendoza. Se vienen las fiestas vendimiales departamentales, la fiesta central. Eso no lo es factible. Y, bueno, nosotros imaginemos, yo les decía, pongámonos en la situación de la Vía Blanca. Toda la ciudad con miles y miles de vecinos, visitantes, turistas que disfrutan de esas actividades, sería imposible de realizar ese control que dispone la normativa. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es seguir dialogando con los intendentes, con el gobernador, con las autoridades sanitarias, para ver cuál es la forma de implementarlo. ¿Puede ser una forma parecida a la de la fiesta de la cerveza? Puede ser. En el caso de las actividades que se realicen en espacios abiertos, pero con ingresos, lugares de ingreso donde uno pueda pedir y controlar que se ha completado el esquema de vacunación, se puede realizar. En ese tipo de actividades sí, por ejemplo, en el teatro griego sería factible por la modalidad de ingreso y demás, adquisición de entrada. Pero, bueno, lo importante es que fijemos criterios uniformes en toda la provincia. Insisto, ir con una medida que sea efectiva, que sea cumplible, sin no quedarnos simplemente con un anuncio.